Julio de 1957, Paraguay se juega en la clasificación para el Mundial de Suecia 58 contra Uruguay, bicampeona del mundo y una de las mejores selecciones de la época. Aquel partido en asunción entre dos rivales históricos terminó con el resultado de Paraguay 5, Uruguay 0. Entre los que consiguieron esa gesta destacó un nombre, el de Florencio Amarilla, que consiguió tres goles, inscribiendo su apellido entre las páginas más brillantes del fútbol paraguayo. Florencio Amarilla nació en Coronel Bogado en 1935. Parte de su niñez la pasó en Argentina. En esta imagen le vemos con su primer equipo, uno de aficionados llamado Buenaventura. No se pierdan el detalle de la boina de cada jugador. Tras la victoria contra Uruguay disputó el Mundial de Suecia 58, en el que jugadores como Pelé, Copa, Fontaine o Bobby Charlton deslumbraron al mundo. Amarilla logró dos tantos en el partido que les enfrentó a Francia, aunque no le sirvió de mucho porque perdieron 7 a 3. Paraguay cayó eliminada en la primera fase, aunque fue el único equipo apeado con tres puntos. El Mundial le sirvió a Amarilla como escaparate. En la temporada 58-59 viene a España y ficha por el Real Oviedo, que acababa de ascender a la primera división. En el conjunto asturiano Amarilla pasa tres temporadas, todas en primera. La singladura 61-62 firma con el Elche, también en primera, aunque una lesión en el tobillo apenas le permite disputar unos partidos. Decide operarse, algo casi temerario en aquellos años, y lentamente se recupera. Continúa después su carrera en la segunda división, en clubes como Constancia de Inca, Hospitalet, Abarán de Murcia, Manchego, hasta que en la 67-68 llegue al Club Deportivo Almería con el objetivo de ascender a segunda división. Y casi lo consiguen. El Almería disputó la fase de ascenso, eliminó al Aragón en primera ronda, pero cayeron contra el Compostela, que les endosó un contundente 0-3 a domicilio. A partir de este punto el fútbol como jugador casi se acaba para nuestro protagonista. Por casualidad le ofrecen un personaje en 100 rifles, protagonizada por Raquel Welch y en la que inicia su periplo por el séptimo arte. Con 100 rifles como punto de partida, Amarilla empieza a destacar en su nueva vocación y, decometidos como figurante, pasa a disfrutar de pequeños papeles como actor de reparto, con escenas en las que goza de diálogos y primeros planos, y en cintas donde incluso su nombre aparece en los créditos de la película. Así sucede en El Cóndor y en Chato el Apache, entre muchas otras. En El Cóndor, para la que se construyó un inmenso decorado en tabernas que luego se empleó en multitud de películas más, el guaraní vivió uno de sus rodajes más inolvidables al lado de Lee Van Cleef, Iron Ice Cody, y con apariciones como estas. En Anaculder tiene esta breve aparición al lado de Luis Barbó. En 1971 se metió en la piel de Tarumara, un rastreador indio que guía los pasos del mismísimo Jules Briner, actor con el que hizo muy buenas migas. En Chato el Apache mantiene, suponemos que en algún idioma indio, esta conversación con Charles Bronson. ¿Por qué están? Señor, yo soy yo. Tenemos un joven meal. ¿Por qué estamos? ¿Por qué están? ¿Por qué están? ¡Papá! 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 Otra de sus intervenciones estelares la tuvo en caballos salvajes, de nuevo junto a uno de sus mejores amigos de cine, Charles Bronson. Ven, sí, de nuevo. Espera, de Costa Buena. ¿Dónde va? Ese muchacho es Jimmy. ¿Dónde? Bien, bien. Ese es oso pequeño, lo he vencido muchas veces, pero él continúa intentando. Amarilla también se ha involucrado en rodajes tan recordados para la cinematografía almeriense como Patton, Orgullo de estirpe, Agáchate maldito, El bulevar del ron, Sol rojo, Bajo el polvo del sol, Escrito en América, O'Conan el bárbaro, entre muchísimos más. Más tarde continuó su carrera como entrenador y una trombosis le obligó a retirarse. Ha entrenado a los mejores equipos de la provincia. El libro Amarilla, el futbolista que quiso ser actor, pretende otorgarle el lugar que se merece por derecho propio en el fútbol y en el cine. El lector lo podrá descubrir a través de una amplia entrevista concebida como un ameno y exhaustivo diálogo, en la que el propio protagonista desvele y recuerda los momentos más significativos de su vida futbolística y cinematográfica. El lector conocerá el contexto en el que se produce toda esta historia. Paraguay, el Mundial de Suecia 58, la Liga Española, la España Tardofranquista, el cine, el Spaghetti Western, Almería como plató, su periplo como entrenador y muchos instantes más que lo sitúan como un personaje irrepetible de nuestro imaginario del fútbol y el cine almeriense. Gracias por ver el video.